En el año 2013, la selección chilena sub-20 volvía a presentar grandes jóvenes valores futbolísticos. Jugadores como Nicolás Castillo, Brian Ravelo y Ángelo Enríquez hacían ilusionar a cada hincha de cara al sudamericano y al mundial de la categoría durante ese año. La mayoría de estos jugadores ya eran titulares en el fútbol local y otros ya estaban siendo probados en el fútbol extranjero. Es por ello que esta generación fue muy comparada con la de Canadá 2007. Fútbol Impact presenta, equipos para recordar, la generación perdida. A dos meses de que iniciara el sudamericano sub-20, Fernando Carballo, director técnico de La Roja en ese año, renunció dejando a la deriva el proyecto que estaba por comenzar con estos grandes jugadores. En consecuencia llega de urgencia Mario Salas, DT que logró formar un plantel sólido y directo en muy poco tiempo. Jugadores que no eran considerados por Carballo se volvieron imprescindibles con Mario Salas. Uno de estos jugadores es Darío Melo. El portero de Palestino no era convocado con Carballo por actos de indisciplina, pero Mario Salas le dio una oportunidad que Melo no desaprovechó, ya que tuvo un gran nivel tanto en el sudamericano como en el mundial. En el sudamericano sub-20, Chile compartió grupo con el anfitrión Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay. El debut era difícil, ya que se enfrentaban a la albiceleste. Un encuentro complicado, pero que el equipo de Mario Salas sacó adelante ganándole por primera vez en la historia a una selección argentina de visita. Uno a cero fue el marcador con gol del Nico Castillo. En el segundo partido, Chile consiguió mostrar un gran nivel, esta vez venciendo 2 a cero a la selección de Bolivia. Los goles fueron marcados por Nicolás Castillo y Cristian Cuevas. Para el siguiente encuentro, Chile se aseguraría el pase a la hexagonal final ganándole a una selección colombiana que le dio la pelea a Chile. El resultado fue nuevamente 2 a 1 a favor de la Rojita. Cuevas y Lipchnowski fueron los autores de los goles para Chile. Y en el último partido, la Roja Sub-20 iba a pelear para quedar primero en el grupo. El rival a vencer era Paraguay. En un complicado encuentro, Chile sacó la tarea adelante, venciendo agónicamente 3 a 2 a los guaraníes. Diego Rojas, Nicolás Maturana y Alejandro Contreras anotaron para Chile. En síntesis, Chile ganó 4 partidos, obteniendo un puntaje perfecto y ganándose el primer lugar del grupo del Sudamericano Sub-20 de ese año. Acá estamos, Rabelos, centro, cabezazo, gol de Chile, 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 gol de Chile. ¡Gol! Ya en el hexagonal final las cosas se pusieron bastante difíciles, ya que en el primer encuentro ante Paraguay, la Roja cayó 3 a 1. Chile debía sí o sí ganar los siguientes partidos, cosa que costó. Si bien se ganó 4 a 1 Ecuador, se perdieron puntos preciados contra Uruguay. Ya en los últimos dos encuentros, Chile tenía que ir a por todo. Le ganaron 1 a 0 a la selección colombiana, y en el último partido se jugaba una final contra la selección de Perú Sub-20. Finalmente, Chile consiguió un empate 1 a 1 ante los peruanos, logrando así el pase al Mundial Sub-20 de Turquía. Chile regresaba a un Mundial Sub-20 después de 6 años, y su regreso debía ser algo sorprendente. La Rojita se posicionó en el grupo E, en donde sus rivales fueron Egipto, Inglaterra e Irak. Contra Egipto, Chile sacó una complicada victoria 2 a 1. Ante Inglaterra, se empató 1 a 1, y contra Irak, una de las revelaciones de ese Mundial, se cayó 2 contra 1. Si bien tan solo se sacaron 4 puntos, se logró clasificar en el segundo lugar hacia los octavos de final, instancia donde Croacia esperaba el conjunto nacional. En un difícil partido contra los croatas, Chile mostró un mejor fútbol de lo que venía mostrando en esta Copa del Mundo Sub-20. Finalmente, y después de una ardua batalla durante todo el partido, Nicolás Castillo anotó el gol que abriría el marcador en el minuto 80 del encuentro. Esto provocó una desesperación en el cuadro europeo que ya a minutos del final anotaría en un autogol que daría el pase a Chile a los cuartos de final de esta Copa. Chile enfrentaría a Ghana en los cuartos de final, un equipo fuerte y rápido. Esto le provocó muchos problemas al conjunto dirigido por Mario Salas, que tuvo que apelar al esfuerzo de sus jugadores para darle cara a los africanos. Este partido fue realmente una batalla. Los ganeses se pusieron en ventaja en el minuto 11 del encuentro, pero Chile respondió a los 23 y a los 27 con goles de Castillo y Ángelo Enríquez. Lamentablemente, el cuadro de África empató en el minuto 72 y así forzaron el alargue del encuentro. Chile estaba totalmente cansado, mientras que los ganeses sacaron toda la resistencia que un equipo africano tiene. Chile empezó el alargue atacando con lo último que tenían y consiguió anotar la ventaja 3-2. Ángelo Enríquez fue el autor del gol. El cansancio le pasó la cuenta a Chile y Ghana empata y a segundo del final, tras una falta de comunicación entre el arquero y sus jugadores, Ghana encuentra el gol que le daba el pase a las semifinales. Este gran equipo siempre jugó con un 4-2-3-1 muy directo. En el sudamericano, Melo era el portero. La línea de 4 estaba conformada con Campos, Lichnowski, Huerta y Bravo, doble pivote con Fuentes y Baeza. Rubio como puntero por derecha, Ravelo enganchado y Cuevas como puntero por izquierda. Para finalizar, Nicolás Castillo como el delantero centro. Por otro lado, en el Mundial esto varía. El mismo esquema, pero otros personajes. Melo en el arco, los cuatro defensores fueron Campos, Lichnowski, Robles y Larenas. En el medio los dos mediocentros fueron Fuentes y Martínez, Enríquez por derecha, Ravelo de enganche y Maturana por izquierda, dejando a Nicolás Castillo como el 9 de área. Actualmente muchos de estos jugadores son titulares en el medio local y otros juegan en el extranjero. Si bien ninguno de estos alcanzó a algún futbolista de la generación dorada de Canadá, siguen siendo jóvenes que pueden explotar su nivel en cualquier momento. Hay futbolistas que sí o sí deben empezar desde cero. Es el caso de Brian Ravelo, un jugador que fue la gran figura de este equipo y por querer apurar su carrera, tomó malas decisiones que lo tienen sin ser considerado en el Santos Laguna de la Liga Mexicana. Si tienes alguna opinión, sugerencia o quieres que hable de algún otro equipo que haya dejado huella, puedes dejarlo en los comentarios. Si no estás suscrito y te gusta nuestro contenido, te pido que te suscribas, ya que estamos pronto a llegar a los mil suscriptores. Se agradecería mucho. Si el vídeo te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram, ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto futbolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!